La celebración litúrgica de este domingo 27 de diciembre nos invita a volver nuestra mirada a la ciudad de Galilea llamada Nazaret para contemplar la Sagrada Familia de Jesús, María y José como modelo de vida para las familias de este siglo XXI. La palabra de Dios que ha sido proclamada y acogida con fe en nuestros corazones nos presenta un modelo de convivencia familiar, un programa para las relaciones familiares y una brújula orientadora que nos lleva al cumplimiento de la ley de Dios y a la aceptación del plan trazado por él para nuestras familias. Nazaret es el lugar donde Jesús crecía en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres, en obediencia y libertad, manifestando su cariño, amor y respeto a María y José. También era notoria la admiración de sus habitantes por María y José, modelos de vida familiar según el plan de Dios trazado para ellos en la historia de la salvación. José, hombre justo, servidor, fiel y prudente, esposo de María, llamado por Dios para cuidar del niño Jesús, yaciendo a las veces de padre, fue puesto al frente de la familia. María es la alegría del hogar de Nazaret, la Virgen del Sí, que esperó al Salvador con amor inefable de madre, convirtiéndose en la primera discípula y misionera del concebido por obra del Espíritu Santo. Mujer servidora y atenta a todas las necesidades de la comunidad, madre que ora y escucha, modelo de amor y de acogida. Y recordemos en este día que la familia es el núcleo fundamental de nuestra sociedad, y el Estado está obligado a protegerla y defenderla con políticas de Estado y que no estén al arbitrio de los gobiernos de turno. Es urgente promover la cultura de la vida y rechazar toda acción que lleva a la muerte, como el aborto o la eutanasia, porque Bolivia cree en un Dios que es el Dios de la vida. Además, la familia es considerada como una comunidad de fe, de vida y de amor, que pide un espacio para el desarrollo integral de todos sus miembros. Además, la familia es la primera escuela de valores y virtudes para sus hijos, educadores y formadores de su personalidad, que como hemos escuchado, deben revestirse de sentimientos de misericordia entrañable, bondad, humildad, dulzura, comprensión, de perdón, de amor, de gratitud, de respeto y de tolerancia. Y no olvidemos la atinada afirmación cuando se habla de la familia como iglesia doméstica, donde se aprende a orar, leer y meditar la palabra de Dios, a participar en las celebraciones litúrgicas y cultivar la solidaridad. Y como hemos escuchado en el Santo Evangelio, la familia tiene que ser luz, a ejemplo de Cristo, luz de las naciones, para iluminar todas las fases de la vida familiar. Y la palabra, el Emanuel que puso su casa entre nosotros, quiere caminar junto a nuestras familias, hacer de ella el templo de su morada y ayudarnos a estabilizar el amor y la fidelidad, el perdón y la reconciliación, y dialogando en los hogares, encontrar la paz y la serenidad que todos anhelamos. Sin duda, lo que acabamos de escuchar sobre la familia y que debemos recordar, aunque suene a una utopía, es importante tener la claridad sobre el tema para defender la familia hoy y siempre. Y como hemos escuchado, si queremos tener una sociedad a imagen también de lo que nosotros anhelamos y soñamos, no olvidemos de llevar adelante estas cuatro o cinco ideas que me parecen fundamentales sobre la familia y que viene bien como resumen para este domingo en que va a ser un domingo más familiar. Reunidos en el hogar, recuerden papás, mamás e hijos. Ustedes son el núcleo fundamental de la sociedad. La sociedad se fundamenta en la familia y la familia es fruto del amor, del amor entre un hombre y una mujer que llamamos matrimonio. Y la Iglesia no favorece a nivel eclesial las uniones civiles, aunque en ciertas circunstancias sean necesarias para lo que se llaman hoy día nuevo estilo de familia. Pero nunca podrá ser una unión civil llamado matrimonio. Y tenemos las virtudes fundamentales teologales para relacionarnos con Dios nuestro Padre. Y esto nos recuerda la familia que es comunidad. La fe recibida en el bautismo. Y por eso, los padres se convierten en los primeros educadores de la fe de sus hijos. Y deben exigir al gobierno ese derecho ese derecho que tienen de elegir la educación religiosa para sus hijos. Y sobre todo, nos recuerda que la vida es sagrada. La vida es un don de Dios, fruto de un acto de amor entre hombre y mujer que nos dieron la vida. y se dice también que los niños, los adolescentes aprenden lo que ven. Por eso, no se olviden de remarcar que la primera escuela de valores y virtudes es la familia. y esto es un desafío también para los padres, para los progenitores, porque no pueden dar aquello que no tienen, no pueden enseñar aquello que no saben. Y es también un tiempo de tomar conciencia de una formación de las familias, porque la vida cambia, los problemas cada día son distintos y tenemos que saber darle una respuesta. Y le decíamos que la familia se convierte pues en una iglesia, en una capilla como esta, donde se alaba, se bendice, se ora, se da gracias a Dios, se hace la oración de intercesión, se pide perdón y se vive la verdadera fe en estos pequeños núcleos familiares sin añorar, diciendo, es que no nos atienden, la iglesia es masiva, no, la iglesia también quiere que se formen estas pequeñas comunidades eclesiales, iglesias domésticas, para vivir la fe. y qué lindo que pensemos que la familia debe convertirse en un verdadero templo porque son presencia de Dios y son testigos la familia, los esposos, del amor que Dios tiene con su pueblo, de la alianza que hizo ya de Dios con su pueblo y por eso que la familia se convierta ese templo de morada donde iluminados por el Espíritu Santo y guiados por él viven y testimonian a ese Cristo que es luz para las naciones. y queridas familias que nos están escuchando y que nos siguen por televisión desde la capilla de la Virgen de Guadalupe de la capital del Estado Plurinacional Sucre nosotros los pastores los obispos le expresamos nuestra cercanía nuestro cariño junto con nuestras oraciones para que toda familia sea bendecida por Dios y que como dice aquella famosa canción que los padres imiten a San José las madres a la Virgen María y los hijos y adolescentes al joven Jesús de Nazaret muchas felicidades en este día y no se cansen porque a pesar de las dificultades a pesar de las penas en la vida familiar hay muchas alegrías porque el Emmanuel nacido de la Virgen María está en medio de su pueblo y camina con nosotros Amén 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 Gracias por ver el video